Ya, gente de Estudio 16.9, bienvenidos y les cuento que estoy aquí con Ismael Cala. Qué gratificante tenerte Ismael acá en Santo Domingo, bienvenido. Muchas gracias Charlie, yo feliz de poder conversar con ustedes y toda esa gente joven que les sigue y que nos está viendo y escuchando. ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Santo Domingo y Ecuador? Pues muy bien, la verdad que desde que Esteban ayer en nombre de la Cámara de Comercio nos recibió en Quito con la amabilidad y que además ha hecho Santo Domingo su ciudad hace muchísimos años, hasta ahora que hemos llegado y hemos tenido la rueda de prensa y he conocido a Cleber, he conocido a Tatiana, a Ana, que por meses sabía de sus nombres porque han estado trabajando junto a mi equipo para hacer esto realidad. Yo feliz de poder estar aquí y de poner un granito de arena que sea parte de esta misión que tiene la Cámara de Comercio de Santo Domingo de aspirar a crear una sociedad con mucho más empuje, aún mucha más prosperidad porque ya esta es una ciudad próspera. Obviamente es un baluarte del desarrollo socioeconómico de toda la región y el Ecuador. Así que ahí estamos, ansiosos de esta noche poder dar en servicio todo lo mejor que tenemos. Qué bueno. Ismael, nosotros como te conté hace un momento salimos a través de medios digitales ahora, que es un poco el cambio que ha tenido en la actualidad la comunicación. ¿Qué opinión te merece a ti los medios de comunicación digitales? Creo que es fantástico. Gracias a la tecnología que tenemos hoy, los medios de comunicación digitales han pluralizado y han democratizado esa centralización que tenía antes la información con los grandes monopolios, que yo le llamo los dinosaurios tradicionales. Y eso ha hecho que se refresque el periodismo, que se refresquen las audiencias, que también se segmenten las audiencias, porque hoy realmente más que tener audiencias generalistas, hoy tenemos audiencias de nicho. La gente busca un medio, le crea ese medio, se relaciona con el estilo, la veracidad, la credibilidad del medio. Y creo que son estas audiencias de nicho las que están haciendo un compromiso, o lo que le llaman en inglés un engagement, que es una interacción mucho más potente entre los lectores, los suscriptores de un medio y los que publican. Y bueno, la juventud usa mucho también estos medios y me parece que es una forma directa de llegarles a los chicos, a los que están a través de redes sociales. ¿Qué les dirías tú a ellos que de pronto nos están incluso viendo ahora en su celular? Bueno, pues le digo a los jóvenes que están en una época donde tienen opciones, que su celular puede ser un arma de distracción masiva si no lo utilizan de una manera correcta, y lo único que hacen es redes sociales para seguir a gente que no aporta mucho contenido, aunque sean famosos, o pueden utilizar su celular para suscribirse a medios digitales como ustedes, seguir la información, las propuestas de valor que les tienen, y también hacer cursos, escuchar discursos TED, hacer meditaciones. Mira, nosotros acabamos de lanzar, y está en su semana de estreno, una aplicación totalmente en español que se llama Escala Meditando, que tiene los primeros siete días meditaciones gratuitas para que la gente las pruebe y luego se suscriba a un plan ya sea mensual, individual, trimestral o anual, o para toda la vida. Y el teléfono tiene esa oportunidad hoy, de que tú puedes descargar aplicaciones que se convierten en coaches de tu alto rendimiento, en instrumentos de medición o de programación para tu potencial y tu alto rendimiento. Así que les invito a descargar esa aplicación. Listo. Cuéntanos un poquito de la conferencia que vamos así rapidito a ver hoy día contigo. Vamos a ver el tema del liderazgo. El liderazgo es un modelo que nosotros hemos desarrollado estudiando el liderazgo exponencial gracias a la tecnología como la que estamos utilizando nosotros que nos amplifica el mundo una vez que cuelgas esto en internet. Eso es exponencial. Y el liderazgo mindful. Hoy empresas como Google, como Intel, Amazon, tienen salas de meditación y mindfulness para sus colaboradores. Y son empresas globales tecnológicas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que para tú ser más productivo tienes que ser alguien que está más sereno, que tienes menos ansiedad, que le temes menos a los cambios, que reaccionas mejor a la volatilidad del mundo. Eso es mindfulness, es estar presente en el aquí y en el ahora, sin hacer juicios de valor sobre lo que te está sucediendo, sino simplemente reaccionando, pero con respuestas inteligentes. Hemos juntado este modelo y hemos creado el modelo de liderazgo bambú, el líder bambú, un líder versátil, un líder de alta conciencia, al servicio de los demás, flexible, adaptable, íntegro y con raíces profundas, que son sus valores, pero luego con la capacidad de crecer y comerse el mundo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo ante el pedido de la Cámara de Comercio, de traer un contenido que inspire a los habitantes de Santo Domingo a seguir creciendo, a seguir aspirando a más, a seguir desarrollando este polo socioeconómico de Ecuador, que ahora es el cuarto, pero que puede irse a un lugar mucho más avanzado, si así lo decretan y lo deciden los ciudadanos de esta región. Muy bien, Ismael, muchas gracias y por último quiero pedirte un saludo para la gente de Estudio 16.9, a los jóvenes que nos ven. Para todos los que siguen a Estudio 16.9, un saludo, soy Ismael Cala, les invito a que sigan apostando y creciendo internamente. Si ustedes quieren tener mucha prosperidad y abundancia en sus vidas, primero enfóquense en invertir en ustedes, en el negocio de ser tú, porque si tú cambias, como dijo Gandhi, todo cambia.